Te puedo dar lo que no va a morir Que en ti es verdad que terminó Pero yo sé que te lo haré Entonces no te suena, no te suena de mi Y si es que voy a pagar tu ilusión No deja de tu esencia entre los dos Estoy en tu historia, que no te suena Y te concienciado Entonces solida, perdona mi canción Y vos esta canción es que soy prisionero de un terreno Y te concienciado 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 Como lloraré Están desmantelando Como ha repetido Que como no ha repetido Con cada camino Y sufriré Están desmantelando Están desmantelando Me ha apoyado Pero no se ha apagado Lo sé Un poco seguro Lo sé Un poco seguro Están desmantelando Como ha repetido Lo sé Un poco seguro Están desmantelando Un poco seguro Están desmantelando Que como no ha repetido Están desmantelando Mas se puede